¿Cuál es tu nombre? Adán Cosgallo ¿Cuál es tu nombre? 33 años ¿Qué te pareció la urna electrónica? Me parece muy buena idea, se me hace menos probable que haya errores El error humano se minivisa Y queda un registro fiable de lo que son los votos Y es más rápido el conteo ¿Y en comparación con la urna tradicional, cuál crees que sea el elemento más importante que le ves a esta urna? En lo personal, la agilidad Lo rápido que es la votación Y si funciona sin ningún error, la transparencia